Dado que la parte de salud nos ponía la inyección esta, la vacuna, perdón, Sputnik V, y al principio en realidad todos éramos medio como incrédulos si era verdad o no, si iba a dar inmunidad o no, entonces en el laboratorio quisimos comenzar a comprobar si esto realmente es, como venían diciendo, los trabajos científicos. Y lo que hemos visto con grata sorpresa es que nosotros hemos hecho en realidad varias pruebas. Primero hicimos a los pacientes que eran COVID positivos y que ya habían tomado, o sea, puesto una de las vacunas, una de las dosis, y le usábamos los anticuerpos, que son los anticuerpos anti-S, que son los específicos para medir este tipo de inmunidad. Y lo que veíamos en realidad es que daban muy buena inmunidad, muy buena inmunidad. Después también hemos probado a aquellos pacientes que no habían tenido COVID y sí habían tenido la primera dosis de la vacuna de Sputnik V, y lo que veíamos que en algunos pacientes daban inmunidad en muy bajo nivel, muy, muy bajo nivel, y en algunos casos no daban directamente. Con lo cual hemos concluido que es necesario las dos dosis de la vacuna de Sputnik V, estamos hablando siempre de la Sputnik V, para que realmente uno tenga una buena inmunidad y nos quedemos tranquilos, digamos, ante este tipo de virus. También me escuché en las noticias que Corva quería poner una sola dosis para abarcar más cantidad de gente. Yo no estaría muy de acuerdo con eso, justamente por lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Yo no puedo saber los otros tipos de vacunas, porque todavía no lo hemos probado, pero con una sola dosis de Sputnik V el resultado de inmunidad no sería muy bueno. Podés abarcar más gente porque vas a vacunar más, pero en realidad no va a ser muy bueno en el sentido de que la cantidad de anticuerpos que vos vas a tener no es lo adecuado, digamos. Y lo otro que hemos probado es que la paciente después de la segunda dosis de Sputnik V, hemos sacado sangre a los 20 días, y los resultados de anticuerpos fueron muy buenos, o sea que sí está dando una buena inmunidad. Y curiosamente también hemos visto que en el caso de mujeres dan mejor inmunidad que en el caso de los hombres. Así que en esto estamos medio complicados nosotros los hombres. Así que bueno, las mujeres en este sentido también nos van a ganar en caso de inmunidad con el virus aparentemente. Así que bueno, esos son los estudios que hemos hecho, que hemos hecho una casuística muy poquita, de 50 pacientes en realidad, lo ideal sería hacer mucho más pacientes para tener una conclusión más acertada. Y luego después queríamos hacer la AstraZeneca, que sé que también la pusieron, y la Sinopharm, que es la vacuna china que también está acá en Catamarca. Bien, doctor, ¿cómo analiza todo lo que está pasando en cuanto a este tema y lo que puede ser la segunda ola, que todos los especialistas ya están destacando esto? Yo creo que la segunda ola se puede llegar a evitar siempre y cuando seamos conscientes de usar bien el barbijo, como están dando todo el mundo, dice, barbijo, lavado de manos, el cuidado personal de cada uno y que seamos solidarios ante nuestro prójimo, digamos. Yo sé que no puedo ir a cualquier lado y no estar con las condiciones adecuadas o si yo sé que tengo algún tipo de síntoma, no puedo andar en el centro o irme a trabajar. Yo sé que también en algunos lugares los obligan a la gente a ir, por más que tengan algún tipo de síntoma, y bueno, eso no es lo adecuado realmente. Inclusive uno, como te digo, tenemos que ser solidarios y saber que si a uno le ha tocado, porque te digo, acá en nuestro laboratorio también hemos tenido contagiados, y lamentablemente tenemos que reemplazar a esas personas, que muchas son, digamos, bastante imprescindibles, con lo cual tuvimos que tener nuestro movimiento de personal y justamente se hacen burbujas para evitar ese tipo de situaciones. Pero, y lo otro, son las fiestas, las fiestas privadas, que también es muy, muy complicado porque uno sabe que en las fiestas privadas uno está sin barbijo y yo prefiero estar en un restaurante o en un bar donde todos los protocolos son los cuidados o inclusive están la gente, la municipalidad, viendo si esos protocolos se adecúan a las normas y no en una fiesta privada que a veces uno lo hace en la propia casa y ahí estamos sin barbijo y uno pegado uno al lado del otro. Por último, lo importante es que continúe también la campaña de vacunación, que la Argentina y el gobierno obtengan más vacunas. No, eso es sin lugar a duda. Es más, yo te digo que en Catamarca, yo estuve ahora hace muy poquito, el sábado pasado en una reunión del NOA y con grata sorpresa me doy que Catamarca es una de las pocas provincias del NOA que está vacunando como está vacunando. Nosotros casi en la parte de salud, yo te diría que ya casi todo el mundo ya está vacunado. Es muy poco los que no están vacunados, salvo aquellos que no hayan querido vacunarse. Pero la mayoría estamos ya vacunados. En cambio, lo que es el resto del NOA no está pasando esta situación, con lo cual, la verdad que uno es grato saber que en Catamarca lo estamos haciendo bien.